Y después de ese gazpachito re chingón, ¿qué es lo que nos vamos a marcar? Pues un taco de atún, escandalosamente bueno. Lo vamos a hacer con cosas de aquí, de allá, un poco mezcolanza, salsa de soja, un refrito de ajetes y sale un plato maravilloso. ¿Por qué lo sé? Pues porque es una cena muy recurrente en casa de los Iranzo cuando llega la temporada de atún. Y es una forma muy chula de que los niños coman pescado. Yo iba a decir que los pescados coman niños, lo cual no es normal. Vamos con los ingredientes, que me estoy descentrando. Tenemos ahí cuatro tacos bien hermosos, que vienen a ser unos 800 gramos. 200 gramos por taquito, taquito o tacazo. También necesitamos cilantro, cebolleta, que separaremos bulbo de nuevo del tallo, ajetes a tutiplén, jengibre y salsa de soja dulce. Si no encontráis salsa de soja dulce, ¿qué podéis hacer? Muy sencillo, es muy fácil. Coges salsa de soja, le añades azúcar. Chupa bastante, ¿eh? Hasta que sepa dulce, y ya tienes salsa de soja dulce, si no te apetece tener dos botellas de salsa de soja en la nevera. Que es donde hay que guardarla, por cierto. Que es un fallo muy recurrente, el guardar la salsa de soja a temperatura ambiente. Y sobre todo, los mayores expertos en salsa de soja, que son los asiáticos, te dicen que se deterioran muy rápidamente. Entonces, que si tienes un frigorífico, úsalo para guardar la salsa de soja una vez que esté abierto. Vamos al lío. Tenemos por aquí el pescadico. Y lo primero es dorarlo. ¿Qué punto le das tú al atún? Esto es como la carne, hay que tratarlo como si fuese carne. Es decir, punto, poco hecho, muy hecho. A mí, desde luego, el poco hecho es el que me parece perfecto. Por fuera, bien doradito. Y por dentro, jugoso, poco hecho, rojito. Y además, el atún no sangra, a diferencia de la carne. Con lo cual, es más difícil que te dé repeluco, ¿vale? Tenemos ya el fuego fuerte y aceite de oliva virgen extra, por mucho que sea una receta asiática. Una vez más, reivindico lo que a mí me parece algo de ley. Que si los asiáticos tuviesen aceite de oliva virgen extra, para rato iban a usar otros aceites. O aceite de oliva refinado, que también está muy bien. Para rato iban a usar otros aceites. Claro. Cuando alguien me dice... Lo voy a decir una vez más, lo siento. He de decirlo una vez más. Cuando alguien me dice... Es que son muchos sabores y entonces el aceite de oliva pierde su sabor. Pero bueno, pues si son muchos sabores, razón de más. Otro sabor más, ¿no? No pasa nada. Y usamos nuestro aceite de cabecera. Venga, vamos a dorarlo. Por ambas caras. Esta parte de aquí, que es el sangacho, es la parte donde se concentra, pues eso, la sangre, la proteína. Tiene una textura de paté. A mí me flipa. Y a mi familia no. Con lo cual aprovecho siempre para comerme lo mío y lo de los demás. Y está tremendo, la verdad. O sea, que está brutal. Doramos por aquí. Ahí está. Esto es lo que buscamos. Y doramos por todas las caras. Si queréis, los laterales los dejamos sin marcar. Porque al final del calor que suba, por lo menos el colorcito, que es lo más importante, lo van a cambiar. Ahora hacemos lo siguiente. Tenemos por aquí, salsica de soja dulce. Lo dicho, si no tenéis, no pasa nada. Salsa de soja azúcar y ya la tienes. Y ponemos... Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Bajamos el fuego. Y ahora que ya está doradito por ambos lados, lo que tenemos que conseguir es el glaseado. Sigue estando bastante crudo. Por cierto, recomiendo que el pescado no esté, a diferencia de la carne que siempre diría, esto tiene que estar a temperatura ambiente. Pues aquí, en cambio, no. Porque si no, se va a cocinar demasiado. La carne le cuesta cocinarse más que un atún. Con lo cual, si está frío a temperatura ambiente, si está frío el pescado a corazón de producto, va a seguir estando poco hecho, pero calentito. Es que si no, se va a cocinar de más. Si lo quieres, poco hecho. Subimos un poquito el fuego. Dejamos que vaya reduciendo y embebiendo todos los tacos de atún. Se me está haciendo la boca agua. No sé si se nota, pero creo que es buena señal. Y mientras tanto, pues vamos con los acompañamientos. Los tenemos por aquí. Cilantro, cebolleta, como siempre el tallo para el final, y nos guardamos el bulbo, jengibre y ajetes a tutiplen. Los ajetes para limpiar. Los retiráis la barba, retiráis la primera capita, ¿vale? Si están limpios, no hace ni falta, pero por lo menos la parte verde la retiráis. Y una vez que lo tenemos, los vamos a cortar en juliana. Maridaje, espectacular. Este sencillo y que le podéis poner a cualquier cosica que hagáis a la plancha. Ajetes, acordaos, ajetes, cebolleta, jengibre, cilantro y salsa de soja dulce. Ese maridaje es la clave de este plato. Y como siempre, cortamos en oblicuo, rindiendo honor al pueblo nipón. Vaya pintica, ¿no? Que tiene ese atún. Cómo brilla en la oscuridad. Bueno, pues ya hemos picado los ajetes. ¿Qué diréis? Son muchos. Bueno, es la medida, medida limonera para los ajetes tiernos. Que para eso son más suave. Para eso no se han convertido todavía en lo que algún día serán. En ajos adultos. Que esos ya son otro contar. Picamos también la cebolleta. Nos hemos guardado el tallo y picamos el bulbo. Y ahora vamos con el jengibre. En vez de rayarlo, ya sabéis, dos opciones. Que no te apetece, lo rayas, pero pon mucha menos cantidad y no vas a obtener lo mismo. Que también lo entiendo, porque a veces da pereza rayar jengibre y más si no tienes maña con el cuchillo. Para pelarlo, si lo quieres pelar, que también es opcional, si no con un lavadito, joder, anda que no damos opciones en la pera limonera para los más perezosos. Bueno, pues lo que hacemos es rascar con un cuchillo, hasta con una cuchara te sale. Es simplemente rascar la piel y con eso ya vale. Cogemoslo pelado y cortamos en finas láminas. ¿Qué diferencia hay entre rayar el jengibre y picarlo? No tiene nada que ver. El sabor que se queda, sí, es el mismo, pero la manera en que aparece, y diréis, ya se está poniendo el iranzo aquí Masterchef. Pues no, es que es verdad. La manera en que aparece el jengibre no tiene nada que ver si lo rayas o si lo picas. Si lo rayas, está presente en todo momento, desde que te metes la primera cucharada a la boca. Si lo picas, son pequeñas capsulitas, como las semillas de comino, para que me entendáis, que aparecen a medida que las vas masticando. Sí, tiene cierto sabor el guisote a jengibre, si se lo pones, pero cuando de verdad aparece es cuando masticas esos taquitos de jengibre que has picado, porque no es un puré como si lo rayases. Con lo cual, espero haberme explicado bien. Algunos pensaréis que me flipo, puede ser, pero es que, oye, yo creo que cada uno al final somos unos flipados en lo nuestro, o por lo menos hay que serlo para intentar, pues eso, hacer las cositas bien. Hay que fliparse un poco también. Picamos y lo tenemos. Ya tenemos jengibre, tenemos ajetes, tenemos cebolleta, nos vamos a la cazuela. ¿Dónde tenemos? La salsa teriyaki de rosalía, perdón, la salsa teriyaki y la salsa de soja dulce, tenemos, no sé, a veces pienso que ponemos el jengibre que haga chup chup y enseguida atacamos con los ajetes y con la cebolleta y el refrito maravilloso que se crea aquí es de verdad una de las cosas más ricas que os podéis echar a la cara. Vamos al ataque, que eso ya está bailando. Ponemos encima la cebolleta y los ajetes y ahora paciencia y buena letra, vamos a dejar que esto haga chup chup. El atún diréis llevará un buen rato hecho, se va a quedar frío, hijo mío, Iranzo, tenéis toda la razón. Cuando esto esté refrito pondré encima los taquicos de atún a un fuego muy suave y dejaremos que se caliente poquito a poco. Por cierto, ¿veis que tiene poco líquido? Que esto corre peligro un poco de quemarse porque al final la salsa de soja dulce principalmente lo que lleva es azúcar. No pasa nada. Cogemos por acá y echamos un chorretón de agua para volver a hidratarla. Al final vamos a tener lo mismo cuando se evapore con lo cual evitamos quemazones. Se nos cocinan los ajetes, el jengibre y la cebolleta. Está todo pensado. Qué píntica que tiene eso. No me digáis que no es una cena fetén y estaréis diciendo joder atún, cena de lujo. Que no, que si lo pillas en temporada tienes un producto como este muy baratito. Os prometo que este ha costado 7 euros el kilo. Es un atún espectacular. O sea que es que el pescado hay que cogerlo en su temporada. Dejaos guiar por vuestro pescadero que seguro que os aconseja muy bien. Vamos al lío con todo. Al cielo con ella. Necesitamos el cilantro que no se me olvida. Vamos a coger y lo vamos a picar sobre todo los tallicos. Los vamos a picar muy finitos, muy finitos. Perfecto. Y cuando llegamos a la hoja paramos. Nos vamos a quedar con los tallicos que están muy buenos así crujientes. Seguimos. Cogemos la herramienta adecuada que así se trabaja mucho mejor y elegimos el taco más cookie de bonito que para mi gusto es este. Y ahí que nos va. Ponemos además, vamos a apoyar esto por aquí, salsota. Bien de salsota con todo ese refrito de jengibre, cebolleta y ajos. Cantidad muy, muy generosa y abundante. Perfecto. Además, coronamos con los tallicos de cilantro que habíamos picado. Si nos gusta mucho el cilantro no pongáis, pero a mí me parece que de verdad que le sienta espectacular a esta receta. Y también, ¿por qué no? Un tallito de perejil por acá. Rematamos la faena con un puré de calabaza que teníamos hecho y que me parece que combina las mil maravillas. Sabores tan potentes como los del jengibre, los ajetes y la salsa de soja se llevan muy bien con cosas como el boniato, como el puré de patata o como el puré de calabaza cosas dulces, untuosas, con un sabor muy agradecidico. Así que ponemos por aquí una montañita de puré de calabaza, un poquito de sésamo, ¿otro verdecito o qué? Sí, que si no, no me quedo tranquilo. Otro verdecito por el que dirán y no me digáis que no es una cucada y sobre todo, lo más importante, que este plato no está escandalosamente bueno. Jugosito por dentro, dorado por fuera, con ese refrito maravilloso y con el puré de calabaza, que si no tienes puré de calabaza lo hacéis de otra cosa, pero le da un toque muy especial. No dejéis de hacer esta cena fete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!